Señalan que las condiciones de los trabajadores en Carabobo son críticas, pues aseguran que la mayoría no recibe salarios que les permitan satisfacer necesidades básicas. Indicaron que tanto trabajadores activos como jubilados deben tener entre dos y tres empleos para poder subsistir. Además, hoy en día los pensionados y jubilados viven un viacruci porque no tienen ni siquiera cómo comprar una caja de los arrastrán. Ese salario que en un principio se dijo que era alclado al medio Petro, al final fue un fraude porque simplemente lo llevaron a 130 dólares sin consultarlo con nadie. Nosotros los trabajadores necesitamos que se regresen nuestras convenciones colectivas, que se derogue la Gaceta 2792, que se derogue el artículo 148, que establece la suspensión legal de trabajadores. Y ese artículo quien lo promulgó fue el ex ministro Piñate. Y hoy en día hay un gran número de trabajadores que están sacerando su derecho. La negociación es clara. Los trabajadores tenemos el derecho de irnos de las empresas cuando querramos, de negociar en las empresas con el patrón, pero no con una pistola en la cabeza. Consideran necesario un consenso entre los sindicatos del país para fortalecer las organizaciones y las peticiones que dicen beneficiarían a la clase trabajadora. Protestamos porque necesitamos de inmediato que se restablezca la organización sindical unida para que los salarios verdaderos vuelvan a los trabajadores. Hoy en día, cuando se anuncian incrementos de salarios, porque no son aumentos pírricos, que se establecieron en un maduro bonazo para nosotros, es una estafa. Ese aumento que no conlleva a satisfacer las necesidades de los trabajadores en Venezuela y en específico en el estado de Carabobo. Hoy en Carabobo, después de haber 5.000 empresas del sector privado abiertas, apenas quedan 2.000, trabajan 600 en un 20%. Solicitaron a todas las organizaciones sindicales y gremiales movilizarse el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, en función de solicitar reivindicaciones laborales y salariales. Desde el estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.